Representantes de ambas instituciones han señalado que existe la buena disposición para encontrar puntos en común y así terminar con la polémica desatada por elevados costos que significaría la capacitación de marinos mercantes en áreas que no serían aplicables en el país. Recordemos que trabajadores del cabotaje señalan que la simulación de maniobras y manejo de cargas peligrosas, entre otros, son cursos que sirven para naves que circulan en aguas internacionales y no nacionales. El comandante en jefe de la quinta zona naval recordó que esta exigencia es solo para oficiales y que se ha entregado información a las partes que así lo han requerido. Y obviamente están en conversaciones, la semana pasada estuvimos con todas las federaciones, los sindicatos de oficiales conversando con ellos porque esto se trata también de que por un lado tenemos que cumplir los roles y los compromisos de la nación pero por otro lado también tenemos que satisfacer las expectativas personales de ellos. Y hemos estado trabajando con todos los sindicatos, ellos han hecho sus distintas visiones y obviamente que se ha tomado una resolución de ya está aplazado el tema que se exigía para el 1 de julio y ya se aplazó, ya para final de año y se está trabajando de una propuesta final y estamos tratando de llegar todos a un acuerdo que se puedan cumplir las expectativas y también lo que se le exige al Estado de Chile y que obviamente hemos firmado en estos acuerdos de que las dotaciones principalmente para los marinos que son oficiales que van al extranjero tienen que tener cierta capacitación. Entonces, y obviamente que aquí estamos en la interpretación de que si los patrones regionales se les exige eso pero obviamente que esto se trata de que también todo el mundo también le da un poquito el nivel de la capacitación de nuestros oficiales aquí de la marina mercante. Orlando Almonacid, presidente de Armazur, señaló que lamentablemente en nuestro país la marina mercante no es parte de la Armada y carece de un reglamento aparte para navegación en aguas protegidas por ello se siguen aplicando, dijo, normas que vienen del exterior. Y así como se obliga al cumplimiento de estos acuerdos con la firma que ya se hizo también deja la salida, digamos, para la interpretación de estas cosas y las necesidades de la marina mercante local y en eso es donde tenemos los espacios para demostrarle a la autoridad marítima de que no puede ser, digamos, de que un oficial o un tripulante que tiene 40 años trabajando en una ruta corta de pocas millas, después de 40 años lo sigan obligando a estudiar y tomar cursos que ellos ya tienen en el minuto que se les entregó el título. Esos cursos se hicieron, la mayoría de ellos se hicieron. Ahora, hay cosas nuevas que han salido que efectivamente, digamos, es necesario que se les vaya pero se les va a ir incorporando de otra manera, no desembarcándolo, no trasladándolo, digamos, fuera de su tiempo de descanso, digamos, para ir a tomar un curso en una TEC, no ir a Valparaíso a los simuladores. En fin, todo un costo, digamos, tremendamente grande que para nosotros no es necesario. Almonacid valoró que se haya postergado el plazo para la entrada en vigencia de esta obligación programada para el 1 de julio. Recalcó que al menos existe la voluntad para analizar mejor el tema de aquí al 1 de diciembre, revisar las mallas y materias o bien, de lo contrario, solicitar otra prórroga. Gracias. 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 Gracias.